La sección del día martes, en este día la lección, nos presenta un tema que es un tema debatible, controversial, entre la comunidad cristiana de otras denominaciones. Ellos alegan y aseguran que esto es una evidencia para demostrar que los discípulos, o mejor dicho los apóstoles, guardaban el domingo como un día de adoración. Dice aquí, después del motín de Hechos 19, del 23 al 41, Pablo decidió marcharse de Éfeso. Oiga bien, él se iba yendo ya, pero tomó un desvío prolongado a través de Macedonia y de Acaya, en vez de ir directo a Jerusalén. En este viaje hubo representantes de algunas iglesias gentiles que fueron con él, de acuerdo al libro de los Hechos capítulo 20, el verso número 4. ¿Qué es lo que tiene entonces que enseñarnos en este día la lección? ¿Qué tiene de malo el argumento de lo que alegan otras comunidades de creyentes? ¿Cuál es el argumento común de que estos versículos ayudan a demostrar el cambio del sábado al domingo? Si usted lee conmigo, Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 12, dice lo siguiente. El primer día de la semana, oiga bien, el primer día de la semana es el domingo. Dice que estaban allí, reunió a los discípulos para partir el pan. Oiga bien, ellos iban a tener la santa cena. Pablo les enseñaba, dice, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. En otras palabras, si hubiera sido el día de la semana, de acuerdo al calendario judío, sería el domingo. Este es el primer día de la semana. Ahora, pero si fue de noche, estamos hablando de que fue el domingo por la noche para amanecer lunes. Entonces dice aquí, versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Oiga bien, esto significa que había lámparas encendidas, era de noche, por eso es que tuvieron lámparas. Ahora, es interesante notar que mientras Pablo se extendió, dice aquí, se extendió en su enseñanza hasta el amanecer. El versículo 11 lo dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. O sea, Pablo se fue de madrugada, podríamos decir, el día lunes. Ahora, no está hablando aquí que fue el día de reposo. La actividad que estaban realizando no era un día de oración tradicional judío, como era el sábado. Pero el punto de la reunión fue para tener la Santa Cena y para despedirse Pablo. En otras palabras, Pablo los estaba consagrando ese día a la obra del Señor. Dice aquí, la escala de Pablo en Troas culminó con una reunión en la iglesia el primer día de la semana para tener la Santa Cena, para partir el pan. Y esto fue algo que se hacía desde los primeros días en la iglesia en Jerusalén. Ahora, es notorio, aunque no menciona la copa y no menciona las oraciones, obviamente que todo esto se hizo. El tema es que el hecho a menudo se usa como evidencia de que en la época de Pablo, al menos las iglesias gentiles, ya habían reemplazado el sábado por el domingo como un día de adoración. Sin embargo, antes de hacer esta afirmación, es necesario establecer el día exacto que se realizó esta reunión. Y como ya dijimos, fue entonces el día domingo, el primer día de la semana, y fue por la noche, para amanecer lunes. Ahora, esta reunión se dio en la noche, por eso se menciona las lámparas. De hecho, estuvo hasta más de medianoche, hasta el amanecer. Que el sueño profundo venció a este muchacho llamado Deutico, que estaba sentado en la ventana. Y como el sueño lo venció, se cayó de la ventana, aparentemente se mató. Bueno, no aparentemente, se mató. Pero entonces Pablo deja la actividad de la reunión, se va, se echa sobre el cuerpo de él, me imagino que ora, y lo resucita literalmente. Ahora, dice aquí, si es el primero, entonces era sábado de noche. En caso de ser el último, era domingo en la noche, o sea, el domingo para amanecer lunes. El asunto es que fue entonces el domingo por la noche. Una reunión especial, debido a la partida de Pablo, a la mañana siguiente. Este hecho es un hecho aislado, y es excepcional, pero no ofrece evidencias para respaldar el cambio del sábado por el domingo. O para tener la observancia el día domingo. Ahora, es interesante notar que, si usted reflexiona sobre estas razones, la validez de la observancia del día de reposo, el poderoso respaldo bíblico, hay una gran manera de demostrar lo que Dios enseña en su palabra con relación al día sábado. Pero de eso, de que por la despedida de Pablo, y por haber hecho una reunión el día domingo por la noche, hasta amanecer lunes. Entonces, claro, aquí hay un asunto que es ambiguo. No es claro, pero aquí no testifica ni la Biblia, ni la lección, ni la historia, de que el apóstol Pablo haya autorizado o motivado para los primeros discípulos cambiar del día domingo al día sábado. La evidencia muestra lo malo que tiene este argumento. Es un argumento débil, no es contundente, no tiene documentación bíblica. Por lo tanto, no está aquí diciendo que se debe de cambiar el día domingo por el día sábado. Y esto fue lo que aconteció con el apóstol Pablo en el tercer viaje cuando pasó por Troas. Estudiemos la lección en el día miércoles y veamos qué fue lo que sucedió cuando llegó Pablo a la iglesia en Mileto. ¿Cuál fue el énfasis de Pablo en la parte introductoria de su discurso? ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué debemos aplicar en nuestra vida? Especialmente cuando vienen las pruebas. Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición.